Y como suelo decir y me gusta, mi respeto y mi consideración a la prensa, a quien respetamos mucho, porque consideramos que la prensa es la tribuna abierta que colabora en el desarrollo y la consolidación de la democracia de este país. Así que muchas gracias por estar presente. El motivo de hoy es darle la bienvenida a la agrupación, a la militancia de agrupación, al doctor Juan Mota, a quien hoy se integra a los cuadros militantes de la agrupación. Esta agrupación siempre ha tenido las puertas abiertas para todos aquellos que conjuguen y practiquen los principios básicos y elementales de republicanismo, democracia y libertad. Principios que con el doctor compartimos, por eso estamos orgullosos de que nos acompañen. Pero además con el doctor tenemos otros principios básicos en común, que es el vallismo. Somos de cuna vallista, somos del vallismo genuino y auténtico de don Pepe Valle. Ese vallismo que nació, se desarrolló y se cristalizó dentro del único partido que podía hacerlo, que era el Partido Colorado, por sus características. Entonces, ese vallismo que fue revolucionario socialmente, que encarriló al país hasta hoy sobre los carriles democráticos, socialmente justos, los compartimos con el doctor, sabiendo que es un vallismo que hay que irlo reformando y ayornando para los tiempos presentes y futuros. Pero quedamos con el legado de ese vallismo auténtico que es. Lo cual es muy importante y les voy a decir por qué. Porque nadie puede saber dónde va si no sabe de dónde viene. Y con el doctor Mota tenemos algo en común. Sabemos muy claramente de dónde venimos. Así que vamos a tener muy claramente hacia dónde vamos o hacia dónde pretendemos ir. Muchas gracias a todos, tanto a Susana, a la familia Montaner, que nos une una amistad de tantos años, a tantos dirigentes históricos, con más años, menos años, pero con una rica experiencia y con un rumbo fijo, que eso es importante, hay que saber a dónde querer llegar para trazar una hoja de ruta, a toda la militancia anterior, a toda la militancia nueva, sabiendo que hay personas que nos acompañan en esta sala, que ya llevan más de 50 años en esta agrupación, a toda la gente nueva que está trabajando y a todos los nuevos compañeros que se van a agregar, a asociar, a colaborar y a trabajar en grupo y en conjunto, como nos gusta a todos. Realmente estoy muy feliz de poder compartir, de que me hayan abierto las puertas a esta agrupación, la 2215, que realmente me siento muy cómodo, muy bien recibido. Obviamente que nos une el ideal vallista, y no quiero dejar pasar una idea vallista, que realmente en el cual Pepe Valle lo dijo, yo no aspiro nada para mí, lo único que aspiro es ayudar a la comunidad. Y bueno, esa es la idea, estar en esta actividad justamente para tratar de mejorar la sociedad, la comunidad, la familia, que es algo que realmente nos importa, nos interesa y nos va a ocupar gran parte del tiempo para poder fortalecernos, recuperar todos los instrumentos, todo lo bueno que se pudo hacer, lo que está bueno lo vamos a tratar de mejorar, apoyar. Obviamente nosotros sabemos que venimos ya con un camino armado y bueno, lo que está bien lo vamos a mejorar siempre en equipo, porque lo lindo que tiene esto, que todos tenemos las mismas oportunidades, en esto la tiene obviamente, que es muy importante, la fraternidad de todos nosotros, la igualdad, nadie más que nadie, todos somos parte de un engranaje que es para ayudar a la comunidad de todo Tacuarembó, sabemos muy bien que las realidades en todo Tacuarembó son diferentes, no es lo mismo la capital que Paso de los Toros, no es lo mismo que la zona de las Quebradas del Norte, Paso del Cerro con Ancina, con Carahuatá, con San Gregorio, cada lugar es diferente, cada lugar tiene su preocupación, sus inquietudes que debemos solucionarlos, porque justamente estamos en esto y vamos a trabajar en conjunto entre todos para tratar de lograr ayudar y desarrollar todos los núcleos familiares, habitacionales, locales y ciudades. ¡Gracias!